... ...en Andalucía ahora las novelas turcas son una pasada... ...yo llevo cinco a la vez... ...y estoy enganchadísima, vaya... ...muy bien, además estamos en picada... ...porque mucha gente aquí mayor... ...también le gusta mucho... ...y por eso nos gusta mucho que venga a este pueblo. Muchas gracias, señor embajador de Andalucía en España... ...me va a suceder... ...es mi primera vez en España... ...pero que tú eres tan caliente... ...y todo es tan hermoso... ...y todo es tan hermoso... ...y todo es tan hermoso. Muchas gracias. Esto es tan hermoso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ... Muchas gracias. En realidad es que en España el fenómeno de las series turcas está triunfando en los últimos años y la verdad es que tienen una calidad excelente estas series y las actrices que nos han acompañado, bueno en este caso Melil Sezen, Jan Suter no ha podido asistir pero Melil nos ha estado acompañando desde el día de ayer y la verdad es que una chica muy simpática, creo que demuestra el carácter turco y veo que los turcos y los españoles en este caso nos aparentemos mucho, somos muy hospitalarios, muy simpáticos Y estas personas en el cañón les gustos y las entrevista. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias!